Y yo lo estaba grabando en la partida, soy un genio. Ah, falsa. Pues... Un placa. Sí, y eso. Mira, aquí abajo. ¿Están todos allí entonces? Tenemos el helicotter y ellos no tienen que coger el camión. Podemos aguantar hasta el final. Unos tiritos de sniffer al camión para arruñárselo. Hay el ni pinche de la rueda, me he tirado. Eh, me ha disparado uno. Ha batido. Ha batido el otro? Pues ahí dos ha batido. A uno, eh. A uno. Uno rematado. No, no. No, no. No, no. No, no. No va por el Fantasmita. Sin mínimo empalado. ¡Ahí! Dios, guau. El chico, bien. Bueno, quiere ir bien salido ahora para estar seguro que no hay sorpresas. Amigo, que no me tiren en un enfrentamiento, soy feliz. Bueno, yo creo que todos somos felices. Ya esta partida 3B. Viene el gas, hay que cogerle, faltan maipses. Y hay tres cajas enemigas por aquí en la zona, eh. La de bomberos y la de los motadores. Y aquí no hay tienda. Tenemos tienda arriba de bomberos. Pero hay una presa sin aire. Buen trabajo, muchachos. Bueno, vamos a esto, veneno. No veo que hay tibos aquí, eh. ¡No! Un asuelo. ¡Gol! ¡Gol! Los dos arriba Me abro el flanco Un abatido Pues son dos abatidos de esa casa Hemos abatido a dos de esa casa Me lo ha rematado No he aturdido a nadie Otro rematado Puede que no se caiga el resto Aquí no hay nadie más Ya me van a eliminar Yo pilotaré, venga Hay tiros abajo, creo que estaban cubriendo a sus compis abajo ¡Contacto! ¡Contacto mueva! ¡Contacto! Sin placas, ¿vale? Para caída Equipo ¿Quién es ella? Eso ha dado equipo, eh Si, si Bien, no me ha dado la baja, tío El que necesite comprar cosas Tenemos una tienda fabulosa Voy a comprar unas recientes placas Ok Pongo el aereo ¿Qué compro? Puedo que te salga Toma Ah, si no tengo dinero Ha muriado, yo llevo... Yo llevo UAV y caja de placas Yo llevo... Yo llevo placas también Tira la billeta, escape, toma Ya mostré UAV, hago la mitad después Si llevo bala Aquí hay algo Si te pillo, pero no voy a... Estoy... 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 Si oye el tiro, es aquí a la izquierda No sé dónde, eh Oh, no, no... Ah... Está roto, está roto Está roto, está roto Casi le he terminado Se está acercando En verde En verde Ahí entiendo Sí, yo tomo Para allá ¡Contacto! Casi, casi se lleva a esa, lo vi Son dos ahí, son dos ahí Son los... 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 Un señor Dejadse Pero qué gran idea es esa No, no, no Dispande arriba Tranquilo, subiré al tejado por fuera No, no, no Plan sin fisura Otro equipo allí Dos equipos allí pegándose ¡Contacto! Recuerden que es cuidar ahí de todo ¡Ay, policía! Sí, y que no... Y que no pueden entrar por el... Por el puente todavía también, ¿no? ¡Eh! ¡Mira, mira! ¡En el tejado del aeropuerto! ¡Contacto! ¡Vale! Torre de control, ¿no? ¿Y arriba? Torre... ah, arriba Un al suelo Just back Un eliminado Queda otro, ¿no? Sin placas ¿Qué? ¿Arriba? Eh, abajo hay otro, ¿eh? Sí, abajo hay otro turista Está t-tiquieto y abajo de un puerto al campo abierto tenemos un camión son tres eh son tres en la torre de control ahí subidos llevan el puto fantasma en el que les vea los otros son placas las acaban de revivir ahora que malas otro ahí abajo, tienda, tienda el suelo en tienda, marcado lleva otra más allí más allí en ese quién es amar naranja eh, para caída, para caída, torre de control saltando los tres han llegado ahí, cuatro, son cuatro un suelo equipo ahí sin placa aquel el demorado este sin placa otro A4 haciendo un coche madre mía, les atajan madre mía, que guerra es la guerra eso a apoyarle con fuego desde lejos a desciendiendo que es el DT vehículo, vehículo abajo, no malcao vehículo enemigo oye, se está más cerca sin placa ese conductor vehículo enemigo hala, hostia vehículo enemigo se han bajao, se han bajao no, 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 no son cuatro estamos fuera salemos helicópteros yo voy a ir avanzando aquí son tres el objetivo es eliminar al objetivo de la recompensa eh, hacia abajo el hijo hacia ahí otro en el suelo que están cruzando otro en la cara va, va, va un chico a los de abajo es el mío les he pegado a los dos cada uno de placa vamos, no vamos más gente cruzando al descubierto si crees que digas, tú si crees que digas, tú si crees que digas ay mía, no es una foto y yo creí que todavía nos está disparando vamos, vamos, vamos se podemos seguir disparando desde el otro lado del puente suba señores el que tenga caja de balas que la tire ahora el otro lado del puente voy la pongo el otro lado del puente el otro lado del puente no me va a ir tenis caja de balas patrar ahí no tengo balas de sniper me va a ir yo tengo caja de balas ponla, ponla, ponla eh, voy la pongo y dejo munición joder ¿Pero por qué me sube el helicóptero? ¡Que nos roban el heli! ¡Coño, que me pierdo la fiesta! ¡Viene tu mierda! ¡Ahí abajo! ¡Ahí! ¡Estate quieto! ¡No! ¡Me has jugado! ¡Ya se jata el pez! ¡Sin placa! ¡Mirad el cierre! Hay que irse, ¿eh? Aquí hay placa ¡Está bien! ¡Están capturando una bandera aquí detrás nuestra! ¡No, no! ¡Es bandera, bandera! ¿Qué cojones? Casi capturando una bandera ¡Muerto, equipo, equipo! El de atrás muerto Se reviven aquí abajo, ¿eh? Yo, piloto ¡Hola! ¡Sí, hola! ¡Rápido, que nos vienen por aquí a la derecha! ¡Están cayendo en paracaídas! ¡Contacto! ¡Veo un movimiento! ¡UAV enemigo en el... ¡DELANTE! ¡UAV ha llegado en el... ¡Chico! ¡Gracias, sargento! ¡No lo había visto! ¡Veo un movimiento! ¡UAV enemigo en el... ¡Chico! ¡Gracias, sargento! ¡Uno al suelo! Tenemos gente en las casas, ¡eh! ¡Cuidado! ¡Que estáis muteados, chicos! ¿Qué está pasando? ¡Habla por el cándaro de fuego, gente! ¡UOV enemigo encima! ¡UOV enviado encima! ¡En un esquadro entera! ¡UOV enemigo aliado encima! ¡Uno a la derecha! ¡Uno a la derecha! ¡Uno a la derecha! ¡Uno a la derecha! ¡Dos está matidos! ¡Queda uno! ¡Uno a la derecha! ¡No! ¡Estoy sin balas! Que no tengo balas, chicos Maldito Discord Estoy sin balas Balas, balas, munición Que no tengo micro en el juego, coño Munición Gracias, camper, Dios Hola, hola, hola ¿Escucháis ahora? ¿Me escucháis? ¿Algún estáis por el juego? Cap, hermoso, que saque yo el disco Hola, hola Yo no tengo micro para comunicarme Que no puedo Es que ha dicho que no tiene micro por el juego Me cago Voy a lutar a la cruz Joder Ahora ya está en disco Vale, hola ¿Me oís? Hola, hola, hola Es que mi micro va por el PC de streaming Entonces Ataca a ellos Ataca a ellos Había un tío dentro Yo me quedaba afuera, mirando el tío este Están tocando la casa a la derecha Uno vacío Me pongo placas Nos queda uno Nos queda uno Muerto este también Me pongo placas Chupa, chupa, chupa Nos queda uno Nos queda uno Queda uno, hermosos Lo tiene camper Lo tiene camper Buenísima Vamos Buenísima, hermoso Buenísima, hermoso Buenísima, hermoso Buenísima, hermoso 33 y 13 46 Dios Puede ser récord Una vez hicimos 47 Qué putada Buenísima, hermoso Buenísima, hermoso